Es el momento en el que los sindicatos de los funcionarios navarros acudían al punto de la mañana a la reunión con el gobierno para conocer los detalles del proyecto que plantea el denominado reparto del trabajo. Y no ha durado mucho ese encuentro, tan solo el tiempo suficiente para escuchar la propuesta y levantarse dejando claro que no están de acuerdo. Ellos saben perfectamente que no se puede hacer y que hay ámbitos en los cuales es bastante perjudicial para los servicios públicos y entendemos que desde luego habría que mirarlo muy detenidamente. Y si sale el decreto tal y como están proponiendo ellos, nosotros trataremos de que se retire. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todos los sindicatos de manera unánime rechazan ese reparto del trabajo y la posibilidad que dicen ver en el borrador que se les ha presentado para que se pueda despedir en la administración por causas económicas. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. ¿Y qué dice el gobierno? El consejero de Presidencia, Javier Morrás, niega la mayor. Dice que el objetivo no son los despidos, sino forzar a los contratados temporalmente a reducir jornada de manera voluntaria y repartir así el trabajo. Si eso no ocurre, el gobierno quiere tener la herramienta para poderles extinguir el contrato y posteriormente contratarlos de nuevo con la nueva jornada. Estamos hablando de contratos temporales existentes. No estamos hablando de los funcionarios ni de gente que tiene un contrato indefinido. Hay que establecer instituciones de contrato en actuales para luego hacer nuevos contratos también en los actuales. De forma paralela a este asunto, el Ejecutivo Farral ha presentado hoy un ambicioso plan junto a las principales organizaciones empresariales para abrir al exterior a las empresas navarras. Hasta el año 2016 se van a destinar más de 700.000 euros a través de 85 medidas para este fin, que tienen por objetivo también aumentar el atractivo de Navarra para invertir. Dar esa oportunidad a esas empresas tan pequeñas que están todo el día absorbidas con el día a día. Haremos un esfuerzo muy beneficioso si acercamos a todo ese enorme tejido de empresas pequeñas su oportunidad de salir fuera. Y los presidentes del Santander, CaixaBank y BBVA, declaran ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, por el caso Bankia. Aseguran que el ministro de Economía, Luis de Guindos, les convocó para hablar de la entidad, pero no para tratar la salida de Rodrigo Rato. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro, ha insistido hoy en la total seguridad del pantano de Yesa y ha dicho que confía plenamente en sus ingenieros y en el seguimiento que se está haciendo de la presa. Hoy queremos subrayar en nuestro informativo las caras de la ilusión y de las ganas. Se llaman los especialistas y han sido recibidos con todos los honores en el Palacio de Navarra porque han sido premiados el centro donde estudia para ser concreto, gracias a un proyecto de inserción sociolaboral que les posibilita ser autónomos para estudiar y para hacer prácticas. Esta casa, Navarra Televisión, ha tenido la suerte de participar con ellos en el proyecto de su vida. Y en deporte, Sosa Suna se ha ejercitado hoy a puerta cerrada para centrarse en la estrategia, lo que le ha servido en las últimas semanas a la postre para marcar tres goles. Tras la sesión, ha hablado Pachi Puñal y lo ha hecho con claridad. La permanencia pasa por el reino y por la victoria ante el segundo. Y Carmen Machi e Ingrid Rubio protagonizan la estrella, el relato del drama de los malos tratos. Uno de los estrenos de cine más esperados para el fin de semana, pero hay más. Las mujeres cuanto más tenemos ansiasmo, más lo que se están. Apenas 15 minutos ha durado la reunión que sindicatos y gobierno han mantenido para abordar el proyecto del decreto que contempla la contratación parcial en la administración. Tras escuchar el contenido del decreto, se han levantado de la reunión para mostrar su rechazo a una propuesta que consideran que contempla despidos masivos y precarización del empleo. La opinión de los sindicatos que se han marchado después de que el gobierno les expusiera el proyecto que prepara para los trabajadores de la administración foral. Consideran que el borrador recoge la posibilidad de que los eventuales públicos puedan ser despedidos por causas presupuestarias o económicas. Antes de entrar a la reunión, los sindicatos concretaban la postura que iban a tomar. Decidían dar planta a la administración y levantarse de la mesa para mostrar su desacuerdo con la propuesta del gobierno. Las cinco centrales sindicales con representación en la mesa de la función pública se reunían con el gobierno al que trasladaban su oposición al decreto que prepara y que consideran abre la puerta a los despidos masivos. Al final va a ser la administración la que decide claramente los despidos del personal sin ningún tipo de comunicación, lo podrían hacer a través del boletín y reduciendo los presupuestos puede haber despidos y muy importantes, masivos incluso. Que el gobierno en cualquier momento y por cualquier razón puede despedir a cualquier contrato administrativo y solo en el gobierno de Navarra y 6.000, a lo que habría que sumar ayuntamientos, etc. Se oponen también a las fórmulas planteadas para cambiar el tipo de contrato. Sostienen que no se trata de reparto del trabajo. De hecho, algunos sindicatos estarían dispuestos a negociar fórmulas de distribución del empleo, pero no las del gobierno. Nosotros sí que apuestamos por que pueda haber un reparto de trabajo, pero sobre otras bases que no son las que presenta la administración, que no habla de reparto de trabajo, sino de precariedad y despido. Repartir los contratos completos o parciales, incluso en dos contratos, con lo cual ellos saben perfectamente que no se puede hacer y que hay ámbitos en los cuales es bastante perjudicial para los servicios públicos. Eso no es reparto del trabajo, eso es despedir a quien tú quieras y luego contratarlo a media jornada también a quien tú quieras. Así que tras apenas 15 minutos, todos los sindicatos han abandonado la reunión con el director general de la función pública. Exigen la retirada del decreto, aunque el gobierno tiene vía libre para sacarlo adelante. El consejero de Presidencia considera que no son formas de negociar levantarse de la mesa, sin embargo, opina que todavía hay margen para hacerlo. Bueno, Morrás desmiente que el borrador lleve encubierto un marco regulatorio de despidos. Asegura que eso es una interpretación del borrador que no está sobre la mesa. Aclara que si no hay voluntarios para facilitar contrataciones parciales a través de reducción de jornada, se podrían llevar a cabo extinciones de contrato para luego realizarles uno nuevo. Unas conclusiones que no son ciertas, la de los despidos, realmente, porque si hubiésemos ido a por ello, estaríamos planteándolo en otro foro, en otro planteamiento, en otro tipo de decretos. Estamos hablando de modificar el marco legal existente en estos momentos para la contratación o para la reducción de jornada, mejor dicho, en la Administración. Lo que estamos es estableciendo el marco para facilitar la adopción de medidas de contratación parcial en la Administración. Si es verdad y es cierto que si eso no es solo con voluntarios, hay que establecer extinciones de contrato en actuales para luego hacer nuevos contratos también en los actuales. Y esa es la única realidad que está sobre la mesa. El no estar de acuerdo se expresa hablando, no levantándose y dejando sin margen ninguno para hablar. Respeto su postura, pero evidentemente no la comparto. La consejera de Economía, Lourdes Goicochea, ha admitido que, aunque la negociación acaba de comenzar, los sindicatos pueden estar alarmados, ha dicho, sobre la posibilidad de que la Administración decida recortar gastos de personal. Tenemos que ir acompasando el gasto a los ingresos y una materia en la que también habrá que tomar medidas pues será la materia del gasto más importante de nuestra Administración, que el gasto de personal supone en estos momentos casi el 35% del presupuesto. Entonces, habrá que ver qué medidas se pueden tomar y lo mismo que hemos hablado del posible reparto de trabajo, pues sí que hemos incorporado posibles ideas en esa línea, intentando hacer el menor daño posible a la prestación de los servicios. Alarma, o sea, pueden tenerla, pero yo creo que es incipiente la negociación que se ha establecido en la mesa de trabajo de la función pública. Bueno, pues hay más novedades en torno a los trabajadores públicos. El Parlamento de Navarra ha aprobado una ley para que los trabajadores fijos de la Administración puedan pasar a ser funcionarios y evitar así posibles despidos, por ejemplo, por causas económicas. Los trabajadores públicos de Navarra son sobre todo funcionarios, más de 20.000, pero también hay otros, unos 800, que trabajan para las Administraciones con contratos fijos. Se les conoce como laborales y aunque muchos también accedieron al puesto por oposición, a diferencia de los funcionarios, pueden ser despedidos por razones presupuestarias. Para evitar esos despidos, el Parlamento acaba de aprobar una ley con la que esos trabajadores puedan convertirse, si lo desean, en funcionarios. Solo el PP y UPN han votado en contra, y es que el Gobierno de Navarra considera que no es el mejor momento ahora de asumir el coste. Si todos se acogiesen, lo calculan en 500.000 euros al año. Tienen un régimen retributivo diferente al de los funcionarios actuales de Navarra. En ese sentido, la antigüedad computa de forma diferente y se paga diferente. La antigüedad es por trienios, en el Gobierno de Navarra hay grado de antigüedad y por quinquenios. Y por tanto, en el caso de que todos ellos decidiesen, que son fijos, pasar al régimen funcionarial, habría que incrementar sus retribuciones. Los sindicatos no están de acuerdo con estas cifras, creen que el coste no sería tal. La funcionalización prácticamente es sin gasto económico, porque al final las personas hacen lo mismo. Ven necesario este paso. Con la reforma laboral actual, están más desamparados el personal laboral de las administraciones públicas de Navarra que el personal laboral de cualquier empresa privada. No todos los contratados fijos de los 300 que tiene el Gobierno de Navarra podrían acogerse a la medida. Están excluidos los que consiguieron la plaza por sentencia o los profesores de religión. En los ayuntamientos podría haber más de 500 empleados contratados fijos que no son funcionarios. Pero en ese caso, dependen de que el consistorio quiera abrir el proceso. Si sus ayuntamientos se niegan, no tendrían opción. El Gobierno ha impulsado, junto con organismos y entidades públicas, un nuevo plan de internacionalización para fomentar que las empresas navarras salgan al exterior. Son 85 medidas con las que quieren ayudar a salir de Navarra, pero también para atraer inversores. Para ello, el Ejecutivo va a destinar 725.000 euros. Navarra es una de las comunidades que más exporta y además lo hace con productos muy sofisticados, sobre todo industriales. Sin embargo, el 80% de lo que exporta va dirigido a Europa, algo que según los expertos habría que diversificar. Tenemos grandes oportunidades. Yo esta semana he estado en Nueva York y me hablaban de las inmensas oportunidades que tienen los productos españoles en Estados Unidos. Con el objetivo de impulsar las exportaciones, un gran refugio económico en tiempos de crisis, el Ejecutivo ha impulsado, junto con los empresarios y diversos organismos, un nuevo plan de internacionalización dirigido a salir fuera de Navarra. Pues de dar respuesta a la demanda que tienen las empresas y especialmente las pymes y ofrecer un apoyo que sea coordinado y eficaz. Se destinarán 725.000 euros y se busca pasar de los 7.000 millones de exportaciones actuales a los 10.000 millones en siete años. Haremos un esfuerzo muy beneficioso si acercamos a todo ese enorme tejido de empresas pequeñas su oportunidad de salir fuera. Este plan pretende orientar a los empresarios navarros en su camino fuera de España, darles herramientas para moverse en otros mercados. Lo que hacemos es una serie de jornadas y talleres para elaborar lo que llamamos un plan de internacionalización, determinar a qué países ir y cómo entrar en esos países. El plan busca salir fuera pero también atraer inversores, fortaleciendo el contacto con agentes extranjeros. Finalmente se potenciará el aprendizaje de idiomas en los centros educativos y se fomentarán las estancias en empresas extranjeras. Bueno, pues a falta de conocer el déficit que el Estado va a fijar para las comunidades, desde el Ejecutivo Foral, insisten en que no se penalice a las que como Navarra han cumplido. Por cierto, que la presidenta Barcina ha pedido al ministro Montoro que contabilice de otra manera el déficit navarro. Ya la presidenta le ha solicitado al ministro que o nos saquen de la lista o hagan mucho hincapié en que Navarra no es una comunidad comparable. Creo que en el entorno de la comunidad lo podemos entender y lo podemos explicar, pero cara hacia afuera. Y nosotros tenemos evaluadores externos, como puede ser Standard & Poor's, y nos puede penalizar. Han declarado como testigos en la Audiencia Nacional por el caso Bankia los presidentes del Banco Santander, CaixaBank y BBVA, Emilio Botín, Isidro Fainé y Francisco González. En sus declaraciones, que se han prolongado en torno a una hora, los tres han coincidido en que el ministro de Guindos les convocó hace un año para hablar de la preocupación que existía sobre la situación de Bankia, pero en ningún caso para tratar la salida de Rodrigo Rato de la presidencia y su sustitución por José Ignacio Goy y Golzarri. Según los tres banqueros, en las reuniones en las que también estuvo el propio Rato, se abordaron las necesidades de capitalización que tenía Bankia y las ayudas que precisaría. Y este es el juez Castro, el juez que instruye el caso Nos, que ha asegurado hoy que la implicación de la infanta no queda zanjada a pesar de que la agencia tributaria descarta que haya cometido delito fiscal tras examinar sus declaraciones de la renta. Castro ha pedido nuevos datos para saber si la hija del rey incurrió en fraude fiscal como propietaria junto a su marido de la mercantil Aizón. A preguntas de los periodistas y a su salida de los juzgados, el magistrado ha reconocido el derecho de la agencia tributaria a hacer conclusiones que desee, pero ha advertido que no se responsabiliza. Perdón, señoría, una preguntita. ¿Qué le parece finalmente la conclusión de la agencia tributaria? Que parece ser que no... Está en su derecho de hacer las conclusiones que desee. ¿Y de esta manera queda cerrado el tema de la infanta? ¿Usted cree que ya se ha acabado? El tema no queda cerrado de momento. Pero, ¿le parece que las conclusiones ya quieren decir que no hay nada que hacer con la infanta, por ejemplo? Oiga, yo no me responsabilizo de lo que dice la agencia tributaria. Hoy hemos conocido a través de Diario de Navarra que las firmas de usuario de barcos en los documentos que acreditaban el cobro de dieta son falsas. Así, al menos lo informa el rotativo navarro y se basa en la declaración de un perito en grafística que ha acreditado que las firmas de la diputada de Geroabay que aparecían en los documentos oficiales para el cobro de 24.000 euros como portavoz en el Ayuntamiento de Pamplona no se corresponden con las reales. Los colegios navarros deberían realizar simulacros de emergencia de terremotos. Así lo considera el Parlamento de Navarra que ha instado al Gobierno a desarrollar este tipo de planes. Se deberían realizar al menos cada dos años para lo que el profesorado debería recibir formación en coordinación con la Agencia Navarra de Emergencias. Y el presidente de la Confederación de Navarra La Federación Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro, ha insistido hoy en la total seguridad del Pantano de Yesa y ha dicho que confía plenamente en sus ingenieros y en el seguimiento que se hace de la presa. Ha asegurado que hace un año que contrató el desarrollo de un plan de emergencia para Yesa que ya está operativo y del que solo falta su difusión a los ayuntamientos afectados, cosa que harán en la H el próximo 30 de mayo, contando así con todas las garantías del Reglamento de Seguridad de las Presas. Ha calificado de irresponsables las palabras del geólogo Antonio Casas, quien alertaba, si recuerdan, de la inseguridad de la construcción, pero no va a emprender acciones legales contra él. Hay garantía de total seguridad respecto de la presa de Yesa, igual que el resto de presas que existen en la cuenca. Insisto en la gran profesionalidad de los técnicos e ingenieros de la Confederación y que hay un sistema de auscultación y de seguimiento continuo de todas las presas. El presidente de la Confederación, Xavier de Pedro, que ha dicho esta mañana a los alcaldes de Baltierra y Arguedas que arreglarán antes de un mes las motas dañadas tras los últimos desbordamientos del río Ebro. El coste asciende a los 200.000 euros, 170.000 en Baltierra, que no había arreglado con otras localidades la infraestructura por no poder asumir el gasto. Ya hablamos del tabaco. Ocho de cada diez españoles están a favor de la ley antitabaco, según un estudio que hemos conocido en la Semana Sin Humo, que se celebra estos días. Sin embargo, ese informe también revela que el consumo de cigarrillos sigue aumentando entre los jóvenes. Los jóvenes españoles consiguen tabaco a cualquier edad. Me han puesto muchísimas veces pega, por si acaso, sin menor de edad. Las máquinas son accesibles. Siendo a menor de edad también me lo vendían. Una que sea más pequeña le ha dicho, cómpramelo. Aunque la mayoría de locales cumplen las normas. Le preguntamos la edad y le pedimos el DNI. Si son menores no le activamos la máquina. Dicen los médicos de familia que los cigarrillos tienen cada vez más adictivos para los jóvenes, que las mujeres son más sensibles al daño del tabaco. Fumar, insisten, mata. Ayer murieron 150 personas por consumir este producto, y así hasta final de año. Cuatro de cada diez fumadores ha intentado dejarlo. Y duró como dos meses así. Es como que no tengo fuerza de voluntad. Un 2% ni lo piensa. Tampoco fumo tanto. No me lo he planteado. Me gusta. La ley ha normalizado fumar en la calle. Nos hemos acostumbrado a bajar a fumar. Todos fumamos menos. La gente lo ha admitido bien. Aunque algunos no se resignan. Yo volvería a darle y va a quitar. Yo fumo en mi trabajo. Tienen que dejar fumar en cualquier lado. Otros, encantados. Me parece ideal. No huele la ropa, no huele el pelo. Ocho de cada diez ciudadanos no quiere que se modifique la ley ni para fumar en salas de juego. Segundo año consecutivo en el que 35 ONGs se han unido bajo la campaña Somos para dar las gracias a los millones de españoles que colaboran con ellas. La campaña ha culminado en el paseo de Sarasate de Pamplona invitando a la sociedad navarra a mostrar su compromiso con las ONGs saliendo a la calle con una prenda del revés, demostrando así que merece la pena apostar por la solidaridad en tiempos de crisis. Hoy ha sido una mañana muy especial para un grupo de chavales del Centro Mariana Sanz de Pamplona que han sido premiados por impulsar la inserción sociolaboral de alumnos con discapacidad. Un reconocimiento a nivel nacional por la puesta en marcha del proyecto SPEC Pialistas que persigue la autonomía personal y la inserción sociolaboral de los alumnos con discapacidad a través de la formación en clase, el emprendimiento y las prácticas remuneradas en empresas. Queremos que la mirada de cada ciudadano se haga más honda y se dignifique al descubrir el enorme valor de todas y cada una de las personas precisamente por el hecho de ser personas. Queridos SPEC Pialistas, sois el magnífico espejo en el que mirarnos para ser mejores. Bueno, pues jóvenes que han colaborado como reporteros para el magazine de esta casa de Navarra Televisión Me Importas Tú, ellos mismos dicen que coger soltura frente a las cámaras les ayuda a expresarse mejor. Navarra Televisión y los SPEC Pialistas llevan colaborando ya más de seis meses. Somos los SPEC Pialistas, estamos aquí una vez más en nuestra sección de Me Importas Tú. A través de diversos reportajes estos valientes jóvenes nos han mostrado quiénes son y cómo es su vida. Me llaman el rey del colorín porque me encanta chupar cámara. Estoy en mi salsa y lo gozo y me lo paso pipa. Me encanta verme y que me vea todo el mundo. Al principio tenían algo de respeto a las cámaras, pero con el paso de las grabaciones fueron perdiéndolo y mostrándose más cómodos. A mí el verme en la tele me complace porque me siento que soy importante y creo que lo hago bastante bien. Y para mí estos reportajes han significado mucho porque nos dan voz y así le damos a la sociedad que se fije en nuestras capacidades. Todos coinciden en que ser reporteros y tener que enfrentarse al objetivo de una cámara es una experiencia que nunca podrán olvidar. Para mí la televisión me llama la atención porque siempre me ha gustado ser presentadora. Todo esto es una pasada. También tenía en mente ser presentadora y vuestro programa me lo ha hecho realidad. Me gusta mucho vivir esta experiencia. También me ha ayudado a valorarme a mí misma. Y para esta casa, para Navarra Televisión, los especialistas suponen un soplo de aire fresco. Pues hemos hecho posible, sin duda alguna, mostrar a la sociedad esta realidad tan importante, sin duda alguna, y que resulta tan gratificante también para todo el equipo de nuestra casa. Te hace darte cuenta de que hay otras cosas muchísimo más importantes en el día a día de nuestra vida que en las que tenemos realmente que pararnos a pensar y dejarnos de tonterías, simplemente dedicarnos a vivir. Como ellos mismos dicen, lejos de fijarse en su discapacidad, hay que darle una oportunidad a sus increíbles capacidades. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención, que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Ríos Renovables buscará esta noche dar la sorpresa en el Palau Blaugrana para conseguir el pase a las semifinales de los play-off por el título de fútbol sala. Los de Pato tratarán de ganar al Barça en una pista en la que no han perdido los catalanes. Tras el espectáculo ofrecido por los Riveros el pasado fin de semana en Tudela, donde cayeron en los penaltis, llega el turno de hacer lo mismo, pero en Barcelona. Pase lo que pase, esta habrá sido, sin duda, una temporada histórica. Y esta noche juega Ríos Renovables y mañana llegará el turno para Trimán. Los de Manuela Regui juegan ante el Inter Movistar y deberán sobreponerse al 5-4 en contra, cosechado en el partido de Ida el pasado viernes. Deberán hacerlo además sin su estandarte, Javi Severín lesionado durante el partido en el Anaitasuna. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención, que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Es viernes, momento de echar un vistazo a la cartelera de cine. La actriz Carmen Machi, uno de los rostros que visualiza los malos tratos. Dos mujeres de barrio brillan en la cartelera española con el debut de Alberto Aranda. Carmen Machi e Ingrid Rubio son las estrellas de este drama sobre el maltrato. Toda una historia de superación, llena de esperanza y pasos flamencos. En el futuro no habrá geriátricos y atender a los mayores será cosa de robots. Pero uno siempre puede programar al androide para que cumpla más de una función. Y este, además de cuidar a Frank, se entrena en el arte de robar. Ha sido tu mejor tiempo. Le estoy cogiendo el truco. Vamos a arrasar. Entrañable comedia sobre la amistad entre máquina y anciano. Winterbottom se echa a la carretera y lo hace acompañado, como no, de dos de sus actores fetiches, Steven Coogan y Rob Brydon, que curiosamente se interpretan a sí mismos. Porque antes de dar la cara en la gran pantalla, el inglés y el galés ya protagonizaron su versión televisiva. Y como la sitcom, esta locada comedia promete divertirnos. Más rápidos y furiosos que nunca, Vin Diesel y compañía vuelven a encender los motores y apretar el acelerador a todo gas. No puedo prometeros eso. Ese es el trato. Tómalo, déjalo. Mucha acción y carreras de infarto es lo que les propone la sexta entrega de la saga automovilística. Pues nada más, aquí lo dejamos. Les deseamos que pasen un muy feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal!